Si creciste en los años 80, es probable que hayas sido testigo de dos cosas específicas, una gran cantidad de veteranos de Vietnam siendo mostrados como héroes o antihéroes y mucho no por aéreo. ¿A qué me refiero con el no por aéreo? Es muy probable que para cuando se publique este episodio ya hayas visto Top Gun Maverick. En los años 80 comenzó una tendencia que se extendería durante toda la década y que fue una mezcla de veteranos, aviones y helicópteros, comenzando con First Blood en 1982 y siendo impulsada por numerosas películas de Chuck Norris. La tendencia de los héroes de acción después de Vietnam ayudó a impulsar un subgénero dentro de Hollywood. No solo estábamos allí para ver a los héroes, sino también a los vehículos que estaban pilotando. Uno de estos vehículos sería recordado como una de las máquinas voladoras más icónicas que adornaron nuestros televisores en los años 80. ¡Lobo del aire! Airwolf cruzó las ondas aéreas en 1984 en la cima del conflicto de Estados Unidos con Gaddafi, en una época en la que las noticias se habían vuelto 24-7 y las tensiones eran altas con Libia y Rusia. O sea, pues ahora también lo son, pero esta era la época de Star Wars, el éxito un año antes de la película Blue Thunder, que es uno de los precursores de esta ola de películas de no por aéreo que mencioné, ayudó inmensamente a que Airwolf se convirtiera en una serie. El Lobo del aire fue creada por el maestro de la televisión Donald P. Belisario. Belisario fue el hombre detrás de algunos de los grandes éxitos de la televisión moderna, fue coescritor de Battlestar Galactica y creó Magnum P.I. Viajeros en el tiempo, Jack, NCIS, solo por nombrar algunas. Belisario había estado en los Marines de Estados Unidos en los años 50 y su experiencia en el ámbito militar se haría presente en varias de esas series. Lobo del aire tipificaría esto con la trama de la serie involucrando al gobierno de los Estados Unidos, el espionaje, un rápido helicóptero, así como personajes principales que eran exmilitares y habían servido en Vietnam. Originalmente, el tipo iba a hacer que Airwolf surgiera de un episodio de Magnum P.I., pero finalmente decidió no hacerlo, creando en su lugar un piloto y una historia independiente para la idea. El piloto nos presentaría rápidamente a la estrella y el nombre de la serie. Comenzaría con una demostración de Lobo del aire por una división especial de la CIA llamada La Firma, que ha financiado la creación del superhelicóptero para un senador estadounidense con el que quieren hacer negocios. En cambio, el creador y piloto de Airwolf, el Dr. Moffat, interpretado por David Hemmings, traiciona a La Firma, aparentemente eliminando a todos en la demostración y desertando a Libia para trabajar para Gaddafi y su ejército. Es un giro rápido y muy brutal, y no algo que normalmente verías en la televisión. Afortunadamente, para La Firma no todos fueron eliminados. El elegante y desafortunado, cuando se trata de La Visión, subdirector de La Firma con el nombre clave de Arcángel, sobrevive a la masacre, aunque ahora tiene un elegante parche en el ojo al estilo Nick Fury. Para recuperar al Lobo del aire, recurre al estoico, arisco y tremendamente genial, Strange Fellow Hawk. Strange Fellow es el tipo que iría a un lago en medio de un hermoso bosque mientras hay águilas calvas volando por encima y tocaría un solo de violín porque simplemente puede hacerlo. Y no es broma, así es como se nos presenta. Es tan abiertamente poético que ni siquiera se puede lidiar con eso. Arcángel y su asistente Gabriel llegan con una propuesta para Hawk. Quieren que trabaje para ellos para recuperar al Lobo del aire, ya que él es el único otro piloto que la ha volado. Hawk se niega, pero después de algunos intercambios, incluida su enorme colección de arte, acepta si La Firma lo ayuda a encontrar a su hermano, St. John, quien ha estado desaparecido en Vietnam durante años. Gabriel se queda para informar a Hawk sobre la situación. Y sí, pasa lo que estás pensando con tu mentecilla perversa. O sea, ella pasa la primera noche en la cabaña junto con su jefe envuelta solo en una manta. También hay algo con Gabriel y el perro de Hawk. Eso es igualmente extraño. Gabriel y Hawk tienen una relación muy rara que parece estar al borde del sadismo. Descubrimos que esta es una forma misteriosa en la que Hawk intenta evitar que Gabriel se acerque demasiado, ya que a todas a las que ha amado, incluyendo novias, tienden a morir horriblemente. Eventualmente, sin embargo, Gabriel logra atravesar el duro exterior de Hawk, incluso después de que él la llama a una… no lo puedo decir aquí. Como les dije, es una relación extraña. Hawk quiere que su viejo amigo y una de las pocas personas que no ha perdido en su vida. Santini, interpretado por Ernest Borgnine, lo ayude con su plan para conseguir al lobo del aire. Encontramos a Santini como coordinador de acrobacias aéreas en un set de filmación con una estrella malcriada. Hawk está ayudando con las acrobacias y la estrella de la película exige que se le permita volar bajo su propio control para una gran escena. Y en una de las acrobacias más impresionantes del piloto vemos que esa no fue una buena idea. Finalmente, Hawk toma el control y aterriza al helicóptero de manera segura. Mientras asumimos que la estrella vomitando sus entrañas después del loco vuelo. Pero mientras tanto, descubrimos cuán psicópata es realmente el Dr. Moffat, mientras un sudoroso e inquietante Moffat revela su afición para la ruleta rusa, así como su afición por torturar y acechar mujeres. Esto se muestra cuando básicamente pide una bailarina y espía de la firma como pago por admisión para usar al Airwolf de los libios. Y ellos aceptan, Moffat está realmente duro y trastornado. Y nuevamente, este tipo de psicópata rara vez se ve en la televisión abierta. Y Hemmings realmente lo vende. La primera parte del piloto termina con Moffat mientras lidera una misión con Airwolf para eliminar efectivamente un barco militar estadounidense, para consternación del resto de su equipo. La segunda parte se acelera rápidamente cuando la firma ahora se da cuenta de que Airwolf está siendo usado para atacar objetivos estadounidenses, así como otros países, por lo que Gabriel es enviada para mantener un oco sobre Moffat en el mismo papel que la ahora confirmada bailarina espía fallecida. Hulk es enviado temprano a su misión. Después de llegar a casa y no encontrar a Gabriel cocinándole la cena, sino a Arcángel comiendo en su lugar, es enviado apresuradamente con una nueva identidad encubierta y va a Libia. Rápidamente se encuentra a Gabriel, quien está haciendo una igualmente impresionante imitación de Flashdance. Hulk le dice que o se sube a un avión de vuelta a casa o él lo hará, lo que significa que entonces no habría lobo del aire. Ella le promete que no morirá, no como las demás. Y bueno, más o menos sabemos que eso es como decirle a alguien en una película de terror, que volverás enseguida. Moffat logra capturar a Gabriel y la lleva al desierto. En un lapso de tiempo increíblemente corto, ella está cubierta de ampollas y parece haber pasado por el infierno. Moffat la tiene atada a un jeep mientras está vestido como un jeque y la atrae con una cantimplora de agua. Hulk y Santini se pasean a bordo del lobo del aire con sus trajes de vuelo y sus vísceras revueltas. Después de un brevísimo tiroteo, abordan al lobo del aire y proceden a eliminar a todo lo que los rodea. Entonces Santini de alguna manera descifra una configuración de control que parece salida de Star Trek, con todo y luces que se atenúan si está asentado. Uno solo puede imaginar lo útil que es esto si te expulsan de tu asiento durante un tiroteo o un choque. Pero bueno, los dos van en busca de Moffat y Gabriel y en medio de todo el desierto encuentran nada más y nada menos y nada más que las huellas específicas del jeep de Moffat. Moffat ve que el airwolf se acerca y deduce que ya valió. Santini encuentra a una Gabriel ahora abandonada y los dos hombres se apresuran a su lado. Como se presagia, Gabriel no lo logra y sus últimas palabras son para Hulk sobre cómo piensa en él y en el águila todo el tiempo. Hulk, ahogado, dice no y luego dice me lo prometió, maldita sea. Has hecho llorar a John Michael Vincent, estás en un profundo problema. Pero antes de que pueda enfrentar a Moffat, Lobo del Aire procede a eliminar lo que parece ser todo el ejército libio en un montaje de carnicería. Hulk aparece en su casco y sistemáticamente dispara, explota y arrasa lo que parece ser todo el país. Esta es una fantasía de venganza al mismo nivel que Rambo, solo que él tiene un helicóptero de alta tecnología para exterminar. El wolf destruye a Libia y sobrevive a un ataque con cohetes para emerger de la arena como un dios vengativo. Moffat está junto a su jeep mientras que Hulk lo mira fijamente. Es una escena nuevamente extraña y una que parece estar tratando de evocar una pelea de pistoleros de la vieja escuela con dos forajidos muy desiguales. Moffat apunta su fiel pistola al helicóptero y Hulk procede a desatar el infierno y lo hace puré. Esta escena me hizo pensar en Frankenstein pero más en la línea del doctor convirtiéndose en el monstruo y el monstruo convirtiéndose en la retribución kármica que se merece. Hulk sigue apretando el gatillo del helicóptero hasta que Santini finalmente logra que entienda que todo terminó. Airwolf se aleja dejando muchas personas eliminadas y restos detrás. Y posiblemente una gran guerra. De vuelta en la caja Hulk. Encontramos a Arcángel esperando. La firma sabe que Hulk ha ocultado el lobo del aire en algún lugar pero Strange Fellow dice que la ha cableado para explotar si no hace una llamada telefónica una vez al día. Así que Arcángel hace otro trato con él. Debido a la situación sabe que múltiples agencias irán detrás de Hulk para recuperar el lobo del aire. Entonces en su lugar la firma le proporciona a Hulk el dinero y los recursos que necesita para hacer misiones así como continuar la búsqueda de su hermano desaparecido St. John si trabaja para ellos. Hulk dice bueno sí. El piloto terminó con Strange Fellow Hulk llorando por su dama perdida mientras toca su violonchelo en el lago. Luego vemos un águila calva descender y a la vista hace que el descorazonado Hulk sonría. Deja que tus lágrimas de hombre caigan Strange Fellow mientras tu alma se eleva. Bueno lobo del aire se salió con la suya en muchas cosas que tienen que ver con la televisión abierta y solo en el piloto. No fue tímida sobre la violencia o las líneas argumentales más oscuras que tenía en marcha y años después se quedó en el corazón de muchos. David Hemmings como Moffat era un psicópata absoluto que hablaba abiertamente sobre obtener placer al eliminar mujeres. Simplemente emanaba inquietud y me recordaba mucho a Joe Spinell en Maniac con su interpretación sudorosa en nerviosa y esos ojos muy impenetrantes. Hemming era conocido por muchos por su trabajo cinematográfico notablemente protagonizando Profundo Rosso de Dario Argento en 1975. Uno de los favoritos fue su participación en la película de vampiros Sed de Sangre. Terminaría haciendo mucho trabajo televisivo incluyendo bastante en la televisión estadounidense como Magnum P.I. y cuentos desde la scripta antes de fallecer en 2003 por un repentino ataque al corazón. John Michael Vincent fue una gran elección para la serie. Vincent ya tenía un largo historial en cine y televisión cuando fue elegido como Strange Fellow. Había aparecido en largometrajes como Volviendo a Casa con Robert Mitchum y el culto clásico Damnation Alley junto a George Pepper. Vincent aportó esa vibra de héroe trágico perfectamente a la pantalla. Lamentablemente se haría evidente en los años siguientes que el lado atormentado del personaje sería real. Durante el rodaje los problemas de Vincent con las drogas y el alcohol ya eran evidentes y Lobo del Aire sería uno de los últimos papeles principales que tendría en su carrera. Durante la filmación de la primera y segunda temporadas de la serie fue arrestado dos veces por pelear en un bar. A medida que pasaba el tiempo Vincent estaría involucrado en muchos accidentes automovilísticos, agresiones, consumo excesivo de alcohol y drogas. Esto eventualmente le costaría una pierna y cambiaría irreparablemente su voz. John Michael Vincent falleció en 2019 a los 74 años. Se dice que Vincent tenía memoria fotográfica, algo que su coestrella Ernest Bornine encontró muy impresionante. Bornine era un legendario actor que también había servido en la armada durante gran parte de su vida antes de dedicarse de lleno a la actuación. Se hizo conocido primero por la película Morty, que ganaría varios premios en 1955, incluyendo el de mejor actor en los Oscars. Antes de unirse a Lobo del Aire, la carrera de Bornine tomó un rumbo interesante en el reino de las películas de culto como La Maldición de la Lluvia del Diablo, Maldición Mortal y Escape de Nueva York, donde una nueva generación de fanáticos lo descubriría. Bornine era un actor fantástico y podía ir de entrañable a siniestro con solo una mirada. Falleció en 2012, a los 92 años. El Hombre de Blanco, conocido también como Arcángel, fue interpretado por el actor Alex Cord. Cord era otro veterano actor que había trabajado en películas como el clásico western La Diligencia y numerosas series de televisión. Después de Lobo del Aire, continuaría haciendo mucho trabajo en series de televisión y sindicadas, incluyendo Las Pesadillas de Freddy y Walker, Ranger de Texas. Después falleció en 2021, a los 88 años. Lobo del Aire fue un programa costoso para CBS, por lo menos para producirlo en los 80. Alrededor de 1,2 millones por episodio, los espectadores notarían rápidamente que se reutilizaban muchas tomas del helicóptero mismo con numerosas tomas de metraje de archivo de explosiones y armas. La primera temporada se enfocó en el espionaje y material mucho más oscuro que otras series que se transmitían al mismo tiempo. Como la Brigada A o Los Magníficos, por ejemplo, solía tener una buena dosis de alivio cómico dentro de la historia. Pero Lobo del Aire siguió el camino de Magnum P.I. en ese sentido. Tendrías más momentos de levedad, pero habrían algunas cosas pesadas pasando detrás de los ojos de tu personaje principal. La primera temporada trataría sobre Rusia, los nazis y el tiempo de Strangefellow en Vietnam. También presentaría algunas caras conocidas como estrellas invitadas como Shannon Doherty, David Cardine y el actor de voz áspera Lance Legault. Legault interpretaría al villano en el episodio final de la primera temporada y regresaría para ser un villano diferente en el primer episodio de la segunda temporada. Esta vez con bigote. ¿Ves? Es un tipo completamente diferente. ¿Cómo no lo notas? Cuando llegó la segunda temporada, CBS no estaba tan feliz con los resultados que estaba obteniendo los ratings. Si bien los fans que veían el programa amaban la dinámica entre Hawk y Santini y las historias más crudas, CBS decidió que necesitaban un cambio. Ya sea que los protagonistas principales fueran todos hombres, se decidió que un personaje femenino principal posiblemente ayudaría a conseguir más audiencia. Y entonces entró Jan Bruce Scott como Caitlyn o Shao... Caitlyn es presentada en el primer episodio de la segunda temporada como una piloto de helicópteros que ayuda al equipo durante su misión, renuncia a su trabajo en la patrulla de caminos y eventualmente se convierte en un miembro regular de la tripulación del Lobo del Aire. Junto con la adición de un personaje femenino principal, CBS decidió que las líneas argumentales necesitaban estar más centradas en la acción. La interferencia de la cadena fue suficiente para que Donald P. Belisario abandonara la serie. El productor y director Bernard L. Kowalski tomó el relevo. Kowalski tenía un currículum que incluía muchos éxitos de televisión como Jake and the Fat Man, Columbo y muchos más, pero siempre hay que ser agradecido por su contribución al cine con el clásico Snake. Lamentablemente este cambio de fórmula y dirección detrás de cámaras posiblemente dañó más la serie que cualquier otra cosa. Después de una temporada más, Lobo del Aire, tal como la conocíamos, fue cancelada por CBS en 1986, el mismo año que salió Dragon Ball, pero eso no tiene nada que ver. Ahora bien, nada como el dinero como motivación para la renovación. Así que en 1987, CBS entregó los controles del helicóptero a la cadena USA Network. Este fue un movimiento para permitir que se crearan suficientes episodios de la serie para poder sindicarla. Una cuarta temporada de Lobo del Aire tomaría vuelo con literalmente ninguno del elenco original. Aunque John Michael Vincent apareció brevemente en el primer episodio, Santini por otro lado sería efectivamente explotado usando un doble de cuerpo en el primer episodio. La nueva temporada trajo a St. John, el hermano de Strangefellow, como el protagonista interpretado por Barry Van Dyke y movería la producción a Canadá. La nueva tripulación del Lobo del Aire estaría conformada por la sobrina de Dom, Joe Santini, interpretado por Michelle Scardelli, Mike Rivers, interpretado por Geraint Wayne Davis y Jason Locke, interpretado por Anthony Sherwood. Arcángel fue reemplazado por Newman, la nueva persona a cargo, interpretado por el mismo hombre de los cigarros, William B. Davis. La firma quedó fuera del panorama, al igual que el siempre vestido de blanco Arcángel. En su lugar, ahora la compañía estaba a cargo. La aparición de St. John se explica como que había sido mantenido prisionero y que en realidad se sabía que trabajaba encubierto todo este tiempo. Strangefellow queda en el hospital por la misma explosión que exterminó a Santini y nunca más vemos a John Michael Vincent en el papel. La cuarta temporada de Earwolf fue un gran cambio para la serie, como pueden ver, pero uno de los mayores fue el presupuesto, lo cual era obvio para cualquiera que la viera. El costo por episodio pasó de más de un millón a 300 mil. Se reutilizó un metraje sobrante de las primeras tres temporadas junto con ese repertorio de metraje de archivo. Ahora, la serie no podía darse el lujo de usar el helicóptero real debido a los recortes de presupuesto, así que para las escenas en la cabina usaron partes del set original y reutilizaron escenas ya filmadas. Y este reinicio del lobo del aire duró una temporada, pero cumplió con lo que fue creado, que era aumentar el conteo de episodios para propósitos de sindicación. Resulta interesante que unos años después, Forever Night tendría algo similar ocurriendo cuando pasara de CBS a la sindicación y eventualmente terminaría en la cadena USA Network también. Extrañamente, al indagar en algunas de las historias sobre esa serie, casi creo que había una maldición sobre ella. Ya hablamos sobre la trágica vida de John Michael Vincent, pero durante la producción, su doble de riesgo, Reed Randall, murió durante el rodaje en 1985. Luego está el propio helicóptero. El Bell 222, que fue Airwolf, era un helicóptero muy real. Después de la serie, fue vendido para ser usado como una ambulancia aérea. Mientras era volado en 1992, el helicóptero se estrelló sin sobrevivientes. Si bien esto es absolutamente trágico, me gusta la idea de que el lobo del aire mismo estaba siendo utilizado para ayudar a las personas y salvar vidas después de que se apagaran las cámaras. Así que al menos hay algo de luz ahí. Los fanáticos de la serie la amaban y aún lo hacen, y honestamente hay mucho que amar. Además del hecho de que Airwolf era uno de los helicópteros más geniales en los 80, era como tener una nueva película de acción cada semana. El sonido silbante del lobo del aire al deslizarse por el aire te recordaba a un Cylon de Battlestar Galactica. Era simplemente una locura y también lo era la música. El tema del lobo del aire es probablemente lo primero que piensas cuando alguien menciona el programa. Fue compuesto por el ganador del Grammy, Sylvester Levi. La carrera de Levi es extensa, ya que trabajó con muchas personas famosas desde Elton John hasta Sylvester Stallone. Y compuso bandas sonoras para películas como Cobra, Hot Chats, además de ser el arreglista de Scarface y Flashdance. Se lanzaron varios juegos de computadora basados en la serie de Airwolf. Acclaim también lanzó un juego de Airwolf para el Nintendo. Los fanáticos mantienen viva la serie haciendo cascos funcionales de Airwolf, así como camisetas y parches del logotipo de la tripulación. Entonces, aquí estamos con la pregunta que debemos responder. ¿Podría regresar el lobo del aire? Bueno, creo que podría hacer y hacerse bien hoy en día con la tecnología disponible, pero no sé si se podría replicar el encanto de lo que hizo grande al original. Si bien era obviamente melodramático y tenías que creer que toda una agencia gubernamental encubierta tendría a todos dentro vestidos de blanco, ese era su encanto. El héroe taciturno y su amigo hablador, pilotando un helicóptero que tenía impulsores y desafiaba a la física, era lo que lo hacía funcionar. No era cínico y amargado, lo cual es extraño de decir cuando estabas lidiando con un personaje como Strangefellow Hawk. Si se pudiera hacer, mi apuesta sería un tipo como Joe Carnahan, quien ya trajo de vuelta un fantástico remake de una clásica serie de los 80 con su película The A-Team en 2010. Creo que esa es la forma de rehacer una clásica serie de acción de los 80, manteniendo su corazón intacto. Así que sí, podría totalmente ver al lobo del aire volando de regreso en el horizonte. Solo necesitamos averiguar quién tiene la mirada de acero para pilotarlo. Si están interesados en ver la serie, abróchense el casco y vayan al servicio de streaming de Peacock con un VPN. Solo tengan cuidado con algunas aves de rapiña. ¿Y tú cuéntanos qué opinas de esta serie? ¿Eras fan de ella en los ochentas? Anótalo en los comentarios. Suscríbete a Yo Hablo en Español para más contenido como este y activa la campanita para recibir las notificaciones. Somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!